Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saluda con gusto Heidi Rempenning, bienvenidos a Noticias Univision Arizona, tu gente, tu voz. Iniciamos el día de hoy con la imagen del sospechoso de haber provocado el incendio en un complejo de apartamentos ayer por la mañana. Estas llamas infernales lograron consumir varios vehículos de los residentes y también puso en peligro la vida de varios